Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al video del día de hoy Y pues nada, el video del día de hoy es un video de compras como ya vieron por el título Y antes de comenzar, una disculpa porque ya tenía más de un mes sin subir video Pero básicamente era porque en estas temporadas tengo mucho trabajo maquillando por mi cuenta Y pues básicamente es eso, por eso no había subido videos tan seguido Y pues comencemos porque son muchísimas cosas, ya tienen como dos meses No crean que todo esto es de una sola ida al centro o así Y pues comenzamos, todo esto es lo del centro de Monterrey También tengo cosas de Sephora, de Walmart y así, de otros lugares Y comencemos sin ningún orden en particular, ya saben Primero, de la marca Amor Oz, tengo esta paleta tan preciosa de iluminadores en forma de rosa Me costó 135 pesos y es el iluminador que llevo en este momento Como pueden ver, ese brillo tan reflejante También de Amor Oz, de hecho de Amor Oz me compré muchas cosas También tengo esta hermosa paleta que se llama Bubble Pop Que es en estos colores, muchos tonos en glitter Esta me costó 235 pesos y quiero hacerle swatch a una sombra Que sea la verde, que sea la turquesa y un glitter Uy, que bonitos Bueno, esa es la... Esta paleta de Amor Oz, tan bonita y pues bueno, los swatches, así se ven Bueno, por ahí no sé si se alcancen a ver, pero bueno, esa paleta también Y también de Amor Oz me compré una borla de maquillaje A mí me gusta mucho utilizar las borlas cuando maquillo a alguien Sobre todo para no estarle tocando el rostro Pongo esto para poner mi mano y así se ocupo mover algo, levantar algo No le toco el rostro con mis manos y lo hago con esto Y esta me gustaba mucho Me costó 19 pesos, bien barata y se siente súper suave También me compré tres bases de maquillaje de LA Colors La Truly Matte y me compré un tono claro, medio y oscuro Estas me costaron 80 pesos en el centro de Monterrey En la Guadalupana, de hecho, de hecho hasta ahorita todo es de la Guadalupana También me compré tres pomadas para cejas, no es cierto, me compré cuatro Me compré primero estas dos de la marca Sanigen Que son estas dos, un color café claro y un café muy oscuro Que son estas, son de un lado con la pomada y del otro lado con el polvo Me costaron 38 pesos, muy baratas Aquí está el otro color Y me compré otra pomada de esa misma marca, Sanigen Pero esta viene así en pura pomada, esta me costó igual 38 pesos me parece, ahí en el centro de Monterrey Y me compré también los correctores de la marca Amor Oz Son estos dos, Best Friend Forever, My Best Friend Forever Concealer, Mate Concealer, Full Coverage, Waterproof, Hydrating Promete muchas cosas y bueno, el corrector son estos dos Aquí ya me había hecho el swatch anteriormente Y un color me queda muy claro y uno me queda muy oscuro Pero se oxidan, les voy a mostrar Me lo voy a aplicar nuevamente y van a ver la aplicación Que ya me había hecho anteriormente y la diferencia si es muy notable Bueno, uno me queda muy claro y uno muy oscuro Posiblemente combinándolos, miren, aquí está recién aplicado Y ya con unos minutos de aplicación Y pues bueno, así se ven Pero estos me costaron 50 pesos cada uno Muy muy económicos También unas pestañas de Amor Oz Bueno, pestañas me compré muchas Pero de Amor Oz quería incluir esas Me compré también un repuesto del polvo fijador de Bisú Este polvo que ya saben tanto me gusta Y pues ya se me había agotado lo anterior También de Bisú me compré Otras tres cositas Me compré un Tintaline en Bisú en color negro El Cuarteto de Sombras número 30 Con estos colores tan vibrantes Ya lo tenía pero se me había quebrado el tono azul Y me compré un Glitter que ya tenía pero no encuentro Me compré muchos delineadores líquidos De la marca Magic Mabel y Natural Girl Que son estos Estos colores muy muy bonitos De hecho aquí me hice el swatch del turquesa Del azul, del color menta Y los demás son en Glitter Me compré también un corrector blanco Para hacer el cut crease Básicamente para eso lo compré Y dos iluminadores líquidos Órale Bueno, me compré dos iluminadores líquidos Uno de Clean Color y uno de Santi Santi creo que se llama esta marca Bueno, el de Clean Color lo compré Porque últimamente tengo las piernas muy resecas Lo compré para aplicarme un poco en las piernas O con la crema y se vean como más luminosas Pero este de Clean Color es como una crema normal Así lo aplicas Y la luminosidad se ve muy poco No huele a nada Pero al cabo de unos minutos Se seca y se reseca Se siente la piel muy seca Deja una capa blanca Y este de Santi al contrario Este si está muy 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 bonito Este si me brinda una mayor luminosidad Pero lo que no puedo es Con el aroma Huele como a pintura Como a tíner O no sé Huele a algo así muy fuerte No, no puedo con ello Y pues bueno Eso es todo lo del centro Ah, no es cierto Me faltó esta pomada De la marca Prolux Esta me costó 70 pesos Esta se me hizo un poquito más cara Pero es igual Que trae la pomada Y la sombra Me costó como 78 pesos Y pues bueno Ahí está Ahora Vámonos con cosas de Walmart En Walmart Hoy en día Cuando suba este video Están las promociones De dos bases Por 230 30, 40 pesos Pero hace como un mes Había una promoción De dos bases Por 359 Y yo pensé Que esa era la promoción Ya de Walmart Y pues bueno Me compré dos bases De la Superstay De Maybelline Mi base favorita En mi tono Y un tono más oscuro También me compré De la marca De la marca NYX De la marca NYX Si es cierto Me compré una paleta De correctores Que es esta Esto lo compré En una En un kiosco En una pop-up De la marca NYX Y un pegamento Para glitter Que es este Este me costó 199 Y la paleta 350 Ahora En Sephora Ah, no es cierto En Del Sol Me compré una base Que es esta Esta si estaba En una oferta Muy considerable Me costó 40 pesos Tenía el 70% Y en Sephora Me compré Dos exfoliantes Para el cuerpo Que son estos De papaya Y de sandía Igual de ahí De Sephora Tengo esta base Y corrector de Fenty Muchas cosas Las compré Para meterlas En mi kit Y las tengo En varios colores Y bueno Es la base Y corrector de Fenty En el tono 250 Ya tengo una más clara Y una más oscura De la misma marca Me compré El barniz De uñas Que uso Miren Pueden ver Mis uñas Un poquito rosas Es porque uso Este barniz Me compré Tres Me compré Básicamente Los tres Que tenían En existencia En la tienda Y un brillo Así nada más Un brillo De la marca Bisú Y pues bueno Son estos tres Y ya casi Para terminar De la marca Benefit Y de Urban Decay De la marca Benefit Tengo esta paleta De rubor Iluminador Y bronzer Que es Chic leaders Contiene Hula Cookie Y gold Rock Bueno esta cuesta Como 600 pesos Y una sombra individual De Urban Decay Yo no me gusta comprar Sombras individuales Pero esta la verdad No pude resistirme Y la he utilizado mucho En estas temporadas Ahora el color Se ve así Esta se ve más bonita Como un topper De otra sombra Bueno es esta sombra La sombra se llama Face Cowboy Y creo que ya sería Todo Mentira Me falta Estas dos cosas Un labial Líquido De la marca Sephora El tono De 75 Estos labiales Están super Super padres Y ya por último De la marca Sephora Unas pinzas Para las cejas Yo quería comprarme Las pinzas De ¿Cómo se llama La marca de cejas? Anastasia De Anastasia Y de hecho si Dije Me voy a comprar Las pinzas de Anastasia Pero cuando vi el precio Costaban 700 pesos Y ya parece Que voy a estar gastando 700 pesos En unas pinzas Para cejas Así que me compré Estas pinzas De la marca Sephora Igual no me costaron Tan baratas Me costaron 180 pesos Más o menos Creo que si Y el labial Me costó 290 Y los exfoliantes 50 pesos Y pues bueno Esto ya sería Todo por el video Del día de hoy ¿No es cierto? ¿Cómo se me pudo olvidar? Un video de compras Mío No puede estar completo Sin un perfume En esta ocasión Me compré un perfume De la marca NICE NICE es la marca De joyería De hecho mi pulsera Y uno de mis anillos Es de la marca NICE Y bueno Me compré este perfume Que se llama Onix Huele muy muy rico Bueno Me compré este perfume De la marca NICE El perfume es Onix Me costó 500 pesos Y ya Ahora si serían Todas las cosas Que tenía por mostrarles Y voy a prender El ventilador Un momento No sé si se alcanzan a ver Pero creo que estoy sudando Un poco Pues bueno Voy a hablar un poco más fuerte Por el ventilador Ya son todas las cosas Que tenía que mostrarles Espero el video Les haya agradado Si fue así Por favor Suscríbanse al canal Comenten Y siganme en mis redes sociales Que los links están En la caja de información Por mi parte Ya sería todo Les mando Muchos besos Amigo Jonathan Y nos vemos En una próxima ocasión Muy muy pronto Besos Chao ¿Qué tal? ¿Qué tal?